Hola a todos en esta ocasión le quería mostrar esta máquina es una Seiko modelo LSW 8BL es de las viejitas, es de Japón es una triple arrastre de bobina grande, más grande que lo convencional, bueno esta es una de doble arrastre y esta es la bobina más grande la compré hace unos días y ahora la tengo en una mesa de otra máquina pero ya tiene su propia mesa y su pie y todo, nada más que bueno lo tengo en la galería de mi casa y bueno para hacer el vídeo me queda más cómodo acá tiene para alargar la puntada acá un botón, este es el de seguridad cuando salta tiene un depósito de aceite acá si se logra ver el aceite, ahí está, ahí se logra ver ahí se ve se llena por acá bueno en rasgos generales la máquina estaba muy bien como se puede ver sólo la limpié la correa interna está en muy buenas condiciones como el crochet también es un crochet Hiroshi marca japonés también y la correa también creo que es japonesa tiene unas letras por ahí a ver ahí está sí bueno no es la original la correa yo lo sé porque la original viene en un color marrón, algo así sí pero después bueno en rasgos generales está muy bien le pinté la base porque no tenía pintura casi la usaron para hacer este camperas de cuero el dueño anterior le pinté esto con esmalte martillado el color no es el mismo es un poquito más este es un poquito más oscuro que este este es el original ya lo voy a hacer voy a pintar y en cuanto lo haga veo si la vuelvo a pintar la parte de abajo no la base me faltó acá pintar todavía acá faltaron un par de cositas pero pero es muy buena máquina ahora le voy a mostrar cómo funciona esto es cuarina con cuatro capas y 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 o sea que tranquilamente puede coser con hilo del 20 arriba del 10 no sé no estoy seguro pero es muy linda máquina hace rato que estaba buscando una de estas solamente por por hobby nada más este por coleccionarla nada más yo sé que es linda máquina entonces es está un poco ruidosa pero pero se ve que son así las máquinas estas bueno era eso nada más ahora voy a hacer un video de una mitsubishi de i350 también que tengo para mostrarles esa está muy linda bueno no se olviden de suscribirse si quieren y darle like todo eso bueno saludos que la pasen bien